No hay pretextos para consentir a mamá. Hoy te dejo este menú rápido, fácil, delicioso. Verás que la vas a sorprender. ¿Queda? ¡Buenísimo! Para iniciar esta ricura, piqué finamente media cebolla, dos chiles serranos, un manojito de cilantro, cinco jitomates chicos o dos grandes. Todo esto lo fui reservando. En mi refractario agregue todo el jitomate picado, la cebolla, el chile, granitos de maíz, una taza de frijoles de la olla, todo el cilantro picado, el jugo de un limón y medio, un chorrito de aceite de oliva, salpimenté, mezclé perfectamente bien para incorporar todos los sabores. Y esto quedó buenísimo. Lo dejé reposar por 15 minutos en el refri para más tarde. Pues como vieron, rápido, fácil, delicioso, económico y rendidor. Ya tenemos la ensalada de frijoles reposando un rato. Tú la puedes servir mi tesoro bello en tostadas, con galletas, pero también puede ser el acompañante ideal para un bistec, para una pechuga, para un queso asado, hasta para un huevito. En esta ocasión yo lo voy a hacer con unas agujitas norteñas. Es así que las voy a llevar, ya están sazonadas, con pimienta y sal. Una vez que esté nuestra proteína, la que tú hayas elegido, no hay pretexto para no consentir a mamá. Conste que te estoy dando platillos súper fácil y súper económicos, sin pretexto a consentir a mami este 10 de mayo o el día que se celebre a mamá en tu lugar de origen. Mientras se hacen mis agujas norteñas, corté mi aguacate en abanico para acompañar. Y ya con todo listo, es hora de servir. Estas agujitas norteñas huelen riquísimas. Serví en mi plato dos agujas norteñas y mi sabrosa ensalada. Te recuerdo, tesoro bello, que tú puedes utilizar la proteína que más te guste o servir esta ensalada en unas ricas tostadas. Damos gracias a Dios por cada mamacita en esta tierra. Y por aquellas que ya se fueron, también le damos gracias a Dios por la oportunidad de haberlas tenido y conocido. Ahora sí, es hora de probar estas delicias. Esta ensalada queda increíble, me fascina. Como te comenté, también las puedes hacer en tostadas. Puedes consentir a mamá y darle la sorpresa que tú mismo preparaste sus alimentos. Les mando un fuerte abrazo a todas las mamitas de este mundo. Que Dios me las bendiga. Besos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!